Las fuerzas de mi alma La fe y la esperanza se han marchado Estoy hundido en el rango de mi derrona Tu imagen a mi ser aprisionado Pues de tus recuerdos soy prisionero Intento escapar de esta locura Y por más que quiera sé que ya no puedo Mi derrota será No volverás mirarte Y la muerte vendrá Muy pronto acompañarme Y entonces sabrás Y entonces sabrás Que ha sido la culpable Después que te reproche la conciencia Y arrepentido Sientas mucho miedo Sabiendo que tu amor fue mi desgracia Igual que veneno Fueron tus desprestos Mi derrota será Mi derrota será No volver a mirarte Y la muerte vendrá Y la muerte vendrá Muy pronto acompañarme Y entonces sabrás Y entonces sabrás Que ha sido la culpable El sufrimiento Que traigo me está matando Por una ingrata Por una ingrata Mujer que me abandonó Se fue con otro Sabiendo Que la quería Que hirió mi alma Destrozo mi corazón Ay cuánto sufro Pues crece más Mi tormento Y ni un momento Su imagen puedo borrar Pues es mentira De que el tiempo Cura penas Pues al contrario Día con día La quiero más El sufrimiento Me sigue como una sombra A todas horas Me persigue Donde voy Y yo quisiera Que se convirtiera Olvido Para que llegue Ahora mismo A donde estoy Regálame esta noche Por favor Sabiendo que esta es La despedida Quisiera te llevaras Mi dolor Pero tan solo Te llevas mi vida Me dejas bien tranquilo Y te vas Así yo esperaré Hasta el nuevo día En todo el día No voy a despertar Para pensar Que sigues A mi lado Mi alma Mi alma Poco a poco Se hundirá En el abismo De los olvidados Mi corazón Prisionero será Conforme Conforme tú Conforme tú Te vayas Alejandro Regálame esta noche Por favor Te juro Quisiera Que no te fueras Maldita perra Suerte me tocó Quisiera Que esta noche Fuera eterna Y solo una noche Chiquitita Siento en el alma Muchas ganas De abrazar A esa morena Que me hace Suspirar Pienso que es buena Y la voy a conquistar Como la hiedra Nuestro amor Mundo de será En su silueta Fresca y bella Mi gran anhelo Por sus querencias En mis venas Me hierro el fuego Como quisiera Sus encantos Cultivar Y en primavera Saborear Su manantial Siempre sufrí En mis noches Mi ansiedad Y me imagino Que muy pronto Llegará Y en mi delirio Comenzamos A besar Y el cuerpo mío Se convierte En huracán Jesús Silueta Fresca y bella Mi gran anhelo Por sus querencias En mis venas Me hierro el fuego Como quisiera Sus encantos Cultivar Y en primavera Saborear Su manantial Nada de la vida Navagamos con quererte Si está lejos de mi amor He llorado He llorado por no verte Ya no aguanto este dolor Ya no aguanto este dolor Quiero dar esta tristeza Entre copas de mi amor Entre copas de licor Vuelve a la vida Vuelve mujer A curar mi sufrir Bienvenida Vuelve mi amor A curar mi dolor A curar mi dolor De mi alma herida Quiero dar esta tristeza Quiero dar esta tristeza Tu debes volver Tu debes volver Por el bien de los dos No, no, no lo logré Fui regreso con la herida Que dejaste No, no la sané He venido especialmente A rogarte Y también a pedirte perdón Quiero que vuelvas conmigo Por mi error Mucho he sufrido Ven a terminar conmigo Te quiero Te lo digo Te lo digo con muy buena intención Con tu orgullo traigo herido al corazón Y tú tienes el remedio pa' curarme Te quiero Si me dejas lo mejor sería morir Esta herida solo tú puedes sanar Y segura Con que me dejes besarte Por dios no me pregunten Si todavía la quiero Porque la estoy amando Y no la puedo olvidar Y cuando me preguntan Me llenan del tormento Y hasta siento ganas De irla a buscar Mi mente la recuerda Mi cuerpo la reclama Conservo la esperanza De que un día volverá Y probaré de nuevo El néctar de sus labios Y otra nueva historia Podemos empezar Pero por el momento No me pregunten nada Y déjenme solita Que quiero desahogar Esta maldita pena Que me destroza el alma Estoy desesperado Y a punto de llorar Mis noches son eternas Y no encuentran Y no encuentran consuelo Una mullida almohada Su planta es un lugar Y cuando me preguntan Les reto entre mi pecho Y estoy enloquecido Por tanta soledad Pero por el momento No me pregunten nada Y déjenme solito Que quiero desahogar Esta maldita pena Que me destroza el alma Estoy desesperado Y a punto de llorar Por las noches aumenta el dolor Y mis ojos lloran por tu adiós Mi alegría desapareció Cuando se marchó Cuando se marchó Te engañé y ese fue mi error La tentación me dominó Y arrepiente y le pido a mi Dios Que regreses por favor Está llorando mi corazón Arrepentido por mi traición No supe valorar este amor El cuerpo y el alma Se me entregó Eras mi sueño hecho realidad Mi luna no estrella Mi necesidad Cada día te recuerdo más Y me duele que hoy no estás Te engañé y ese fue mi error La tentación me dominó Y arrepiento y le pido a mi Dios Que regreses por favor Está llorando mi corazón Arrepentido por mi traición No supe valorar este amor El cuerpo y el alma Se me entregó Está llorando mi corazón Arrepentido por mi traición Arrepentido por mi traición No supe valorar este amor En cuerpo y el alma Se me entregó Que chulos ojos Los que se pasean conmigo Los que se pasean conmigo Por las laderas Que chulos ojos De quien son De quien son De quien serán Sean de quien sean Yo me los voy a llevar Ellos me dan Ellos me dan la vida Cuando me miran contento Ellos me dan la calma Si me ven con sufrimiento Si me ven con sufrimiento Que chulos ojos De quien son De quien serán Sean de quien sean Yo me los voy a llevar Ya no me vengas a llorar Con esos ojos Todas las noches Las paso soñándote Si estoy dormido Despierto adorándote Te busco y no te hallo Por ti me pongo a llorar Si estoy dormido Te estoy mirando en el sueño Si estoy despierto Te me andas representando Yo soy el hombre Que por ti Anda penando Pero hay Dios eterno Compadecerte de mí Pero hasta cuando Vida mía Dime hasta cuando Pero hasta cuando Lograrán Mis ojos verte Yo soy el hombre Yo soy el hombre Que por ti Anda ausente Y solo por verte Y sin poderte hablar Si estoy dormido Te estoy mirando en el sueño Si estoy despierto Te me andas representando Yo soy el hombre Yo soy el hombre Que por ti Anda penando Pero hay Dios eterno Compadecerte de mí Si estoy dormido Si estoy dormido Anda penando Anda penando Pero hay Dios eterno Compadecerte de mí Música Música Gracias por ver el video.